¡Quietos! ¿Ustedes vinieron en eso? Eh... sí ¿En una casa? ¿Una casa flotante? Ahora sí estoy seguro de haber visto todo Ustedes no buscan a mi ave, o sí Pero si un día se les ofrece una tacita de azúcar con mucho gusto ¡Se las doy! Todo esto fue un malentendido Mis perros cometieron un simple error Aguarde, ¿es usted Charles Moons? En realidad, eh... sí ¿El gran Charles Moons? ¡La aventura nos aguarda! ¡De verdad es él! ¡Es Charles Moons! ¿En serio? ¿Quién es Charles Moons? ¡Él! Soy Carl Fredricksen Mi esposa y yo éramos sus mayores admiradores ¡Sí! ¡Qué buen gusto tienes! Me parece que están cansados ¿Quieren cenar? Ajá Escuchen con mucha atención Estas personas ya no son intrusos Son nuestros invitados ¡Sí! ¡Escúchame! ¡Pasen, por favor! ¡Huele esa pasa de uva! ¡Wow! ¡Cómo pienso, Moiner! ¡Vámonos! 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 Me disculpo por mis perros Espero que no fueran muy bruscos con ustedes ¡No lo fuimos! ¡Adelante! Pueden azar su nave junto a la mía ¡Ah! ¡Qué bienvenido! ¡No! No insinúa que nos dejará entrar al espíritu aventurero ¡Oh! ¿Quieres conocerlo? ¡Que sí quiero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espérenos, señor Moos! ¡Cállate!